TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Hasta la comuna de Vichidegua se trasladó el CDM de Obras Públicas, Moisés Sarabia, donde estuvo acompañado por el alcalde Marco Fuentes, la presidenta de la cooperativa Padawacop, limitada María Angélica Bastías, y el presidente regional de la Asociación Gremial de Servicios de Aguas Potables, AGRECEP, José Rivera, donde se hizo el anuncio del pago de la primera cuota del Fondo de Apoyo a Comités y Cooperativas de APR 2021, transferencia que en el transcurso de la semana será efectiva. Todo esto para paliar los efectos de la pandemia en el suministro de agua potable en localidades rurales durante el año 2020 del Ministerio del Interior, y en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, entregó el bono a los APR para financiar su operación. El bono entregado correspondió a un máximo de tres pagos mensuales según el número de arranques del sistema. Sistemas con menos de 150 arranques, 300.000 pesos al mes. Sistemas con más de 150 arranques, 2.000 pesos por número de arranques al mes. Al respecto, el CDM Moisés Sarabia destacó. Aquí estamos en la comuna de Vichidegua, visitando una de las obras que estamos construyendo hoy día, que es un APR, que se está haciendo un nuevo estanque de 200 metros cúbicos, pero que en general es un trabajo completo. Nuevas redes de distribución, nuevos arranques, nuevos medidores, considerando que este APR tiene 55 años desde que se construyó por primera vez, se hizo en las primeras instalaciones. Entonces, visitando el desarrollo de la obra, conversando con su directiva, saludando al alcalde de acá, de Vichidegua. Así que, como siempre, yo contento cuando vemos que hay desarrollo, cuando hay obras que traen beneficio a la comunidad y mejoran su calidad de vida. Estoy contentísimo de estar acá, en este sector de Patagua Cerro, viendo esta obra tan importante para nuestros vecinos del sector de Patagua Cerro, que de verdad va a beneficiar a muchos más, porque se supone que este proyecto va a ampliar la cobertura a más de 1.000 familias más. Así que, contentísimo de poder visitar este proyecto y ya prontamente inaugurarlo, que va a ir en beneficio, como dije anteriormente, de todos nuestros vecinos del sector de Patagua Cerro. Bueno, este proyecto es muy importante para nosotros, porque se ha venido luchando por él hace muchos años, ya yo creo que prácticamente como 10 o más años. Y bueno, es muy, como le digo, muy importante para toda acá la comunidad, ¿cierto?, considerando que con todo el problema que hay hoy día con la sequía y todo, este proyecto nos permite abastecer toda la comunidad, ¿cierto?, a largo plazo. Ya que nos dure un par de años más, ya. Entonces, un proyecto más moderno de todo lo que tenemos hasta el minuto. Y bueno, muy contentos como cooperativa, como consejo, nosotros y la comunidad en general. Estamos muy agradecidos del Estado y del Gobierno porque ha hecho grandes inversiones como esta, que en la comuna de Pichidegua, en especial en esta cooperativa que pertenece a Patagua Cerro, viene a solucionar un tema que era bastante complicado ya para la cooperativa, porque no había factibilidad y todos sabemos que la escasez hídrica es tremenda. Una de las cosas importantes, que todo es importante, pero una de destacar es que se hizo un sondaje nuevo, que es un sondaje de 100 metros de profundidad, donde va a reforzar para que no falte la continuidad del servicio de que es importante el agua. Así que eso más, este estanque que está atrás, da un poquito más de tranquilidad y lo da como un poquito de alivio porque las factibilidades van a poder entregarse en un periodo un poquito más holgado. En este momento ya no tenemos. En la cooperativa acá, que tiene el problema porque el crecimiento fue tan grande, ya no había factibilidad, había casitas, pero tenían que esperar. Con esto solucionamos todo y una inversión bastante grande, ya más de 2.000 millones. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!